La mejor forma de progresar y avanzar es uniéndonos y formalizando, para que así nuestra autoridad local brinde el apoyo a todos ustedes. Y les anuncio que días atrás estuve con el alcalde, la gerencia y el economista Dimas en la oficina, y les anunciamos que ustedes van a recibir un curso de capacitación para que mejore su técnica del tejido. Tenemos eventos locales, regionales y nacionales, que también serán que tenerlas en cuenta a ustedes, para que así tengan un ingreso económico. Y qué bueno que la mayoría, casi todos son mujeres, y eso va a ayudar a la canasta familiar, va a ayudar al hogar. Y nosotros como autoridades estamos comprometidos en trabajar de la mano con ustedes.